Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017 Del 22 al 27 de mayo Plaza Roja Guam Azcapotzalco Entrada Libre Invitados de honor Japón y el Estado de Hidalgo La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Guam Radio 94.1 Y Cia TV Invitan Librofest Metropolitano 2017 Guam Radio 94.1